Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra el señor diputado de Lust. Gracias, presidente. Bueno, yo escuchando las exposiciones en sala y al diputado Subía, que le hace una visión jurídica, simplemente quería dejar también compartir una reflexión. El archivo Castiglioni, conocido como el archivo Castiglioni, ya se dijo en sala, es un archivo muy voluminoso, 65 cajas, más de 100 CD y otros elementos más. Que según se dice, contiene información hasta el 2015. Entonces, yo creo que a la democracia uruguaya le vendría muy bien que eso fuera público. Es decir, todavía no me queda muy claro por qué parte de ese archivo es reservado. Porque el fiscal, que creo que actuó ajustado a derecho, rápidamente desechó cualquier acción por el Instituto de la Perescripción. Que lo aplica bien, aparentemente, en este tema y lo desaplica en otros temas. Es decir, se juzgan conductas que nosotros no avalamos, hablando del derecho de vista formal, de hace 50 años atrás, que esas conductas no prescribieron para el fiscal, para la fiscalía, sobre todo para un fiscal en particular. Y hay otras que sí prescribieron. Lo que para mí, en un tema que yo diría que son similares, o tienen la misma naturaleza. Entonces, parecería que muestran un manejo ambivalente de un mismo instituto para dos temas. Entonces, como los archivos Castiglioni guardan información hasta el 2015, según la información que tengo, esa información involucra a todos los gobiernos. Y yo no tengo por qué quedarme con que esos archivos involucran información del gobierno de la dictadura. Creo que todos coincidimos acá que esos archivos tienen información de los gobiernos de la democracia y de todos los gobiernos. Del Partido Colorado primero, del Partido Nacional intermedio y del Partido Frente Amplio después. Entonces, sería, bueno, sería, yo diría, muy positivo. Yo creo que es una mancha para la democracia uruguaya, para el Estado de Derecho, que esos documentos tengan el carácter de reservado, porque de pronto nos permitiría conocer acciones de naturaleza, de inteligencia y de investigación ordenadas por los gobiernos de la democracia, por todos. O sea, yo no lo asocio a los integrantes de la coalición. Tampoco asocio que el gobierno que después fue el Frente Amplio lo haya ordenado. Pero, ¿por qué lo tenemos que descartar? Entonces, si bien el fiscal dice, bueno, estas conductas que aparentemente son delitos y que acá fueron identificadas siete u ocho, serían delitos, pero perescribieron. Así que rápidamente le sale el Instituto de la Perescripción y si bien hay cierta desazón por ese instituto, nadie hace demasiado problema en que eso haya sucedido. El mismo instituto, no solamente la prescripción en el derecho penal positivo, sino yo diría avalado por mecanismos constitucionales, no prescribieron. Pero viendo el derecho desde el punto de vista formal y no en el fondo, pues el derecho en primera instancia forma, hay una lectura distinta para una conducta u otra. Entonces, lo que me parece que nosotros deberíamos reclamar, que lo está reclamando el diputado Zubia y también los diputados que precedieron, pedirle a Fiscalía, no solamente que la Fiscalía hiciera, pudiéramos acceso a los documentos que tuvo Fiscalía, sino a los documentos que no tuvo Fiscalía, que están declarados como reservados. Yo tengo, siempre me llamó la atención, como en Estados Unidos, las personas que estaban involucradas en el asesinato del presidente Kennedy, los archivos que revelaban la realidad del crimen se iban a, por ley se resolvió que 50 años después iban a hacerse públicos. Yo escuchaba esa noticia y decía, qué raro ese país, que tienen ahí y cuando no haya nadie lo van a hacer públicos. Y esto es medio parecido a los archivos del asesinato del presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Hay archivos reservados, que yo sepa los servicios de inteligencia dependen de los poderes ejecutivos. No hay un servicio de inteligencia autónomo o paralelo. O sea que esa información de los servicios de inteligencia deben haber tenido en su aval, en su momento, el aval de los poderes ejecutivos de la época. Me imagino, porque necesitan la infraestructura material para hacer inteligencia, no es una persona parada en la esquina, mirando, son intervenciones y otros temas más sofisticados. Entonces yo en esta, agradezco a la diputada Melgar que haya traído este tema, porque nos pone en realidad un hemiciclo donde es el más representativo de todo, donde se dice que se ejerce la verdadera democracia, porque todos los que estamos acá llegamos por elección del cuerpo electoral. Y que haya documentos, no digo contratos, porque a veces, bueno, esto es reservado porque puede inclinar la ecuación económica de una inversión. O esto es reservado porque está en juego la defensa nacional. O esto es reservado porque está en juego valores culturales o información científica. Pero que se declare reservado archivos de la democracia, democracia, acá no estamos hablando de archivos de la dictadura, a una institución de la democracia como somos nosotros, yo la verdad que no llego a comprender cuál es la razón. Por lo tanto, acompañando las posturas que escuché con atención, de además de reenviar esos archivos a épocas que nadie quiere volver, yo los reenviaría también a épocas de la democracia, porque se hicieron en democracia, y la necesidad de que eso se hiciera público. Nosotros tenemos investigadores, nosotros, digo Uruguay, periodistas de investigación, que yo me he reunido con ellos, y todos nos hemos reunido con ellos, donde nos vienen a decir que tienen la inquietud periodística y el revisionismo histórico de acceder a esa documentación y no han podido. Y eso es algo que es una cuenta pendiente del sistema, en aquella democracia de transición que se dijo del año 85 en adelante, la estamos recorriendo, pero ahora ya la transición ha sido superada, y ahora aparentemente estamos en otra transición, que viene hasta unos pocos años atrás. Por eso yo espero que en algún momento encontremos la fórmula de que todo eso se haga público, que nuestros historiadores revisionistas de la historia, que fueron los que escribieron verdaderamente la historia nacional, los revisionistas, porque siempre tenemos la historia oficial, el revisionismo vino a ponernos un poco de claridad, puedan hacer la misma tarea en ese tema puntual, que involucrará mucha información de hace muchos años, pero también información, yo diría, prácticamente del presente. Eso es lo que quería dejar expresado, presidente, gracias.